Chicos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va eso? Contanos un poco, con respecto, vamos a hablar hoy de los Globos de Oro, como decíamos, y de los Goya. Los Goya tendrá que hacer muy poco el sábado pasado, pero rápidamente, a veces pasaron los Goya, que son más actuales todavía, ¿Hubo alguna sorpresa de los Globos de Oro, o sería todo como si quedaba? Bueno, los Golden Globes, que se entregaron hace ya dos domingos, si no me falla la memoria, vienen un poco a ser el puntapié inicial de esta demoradísima gala de premiaciones, lo que llaman en Hollywood, bueno, la temporada de premios, ¿no? Que suele comenzar a comienzos del mes de enero, y extenderse justamente hasta estas fechas, en donde recién está inaugurándose, como comentamos, el mes pasado, cuando nos encontramos en este espacio. Si me decís de sorpresas, no, en realidad es una edición que dejó, te diría, igual cantidad de sorpresas, como también de premiaciones esperables, también como suele ocurrir en estos casos grandes ignorados por la industria, algunos favoritos del público que no fueron premiados, pero te diría, sobre todo, y lo que primó, el sabor poco habitual de una ceremonia virtual, ¿sí? Realizada en dos locaciones en simultáneo. Vos sabés que se emitió por la cadena TNT, que suele emitir todos los premios más importantes que entrega la industria durante esta temporada, y fue emitida el domingo 27 a la noche, como te decía, en dos locaciones en simultáneo, en New York y en Los Ángeles, en dos teatros completamente vacíos, sin alfombra roja, y vos sabés que a mí me tocó vivirlo como espectador, no sé si ustedes habrán podido seguir la ceremonia, sufriendo una serie de desperfectos tecnológicos que afectaron el desarrollo y incomodaron bastante a sus conductoras las actrices Tina Fey y Amy Filler, que fueron las elegidas para conducir la ceremonia. Bueno, estamos hablando de los Golden Globes, a ver, más allá de estos errores propios de la incontingencia, es una de las galas más prestigiosas, ¿sí?, que premia lo mejor no solo del cine, sino de la televisión. Pero, bueno, en un año marcado por el desastre de la pandemia que todos conocemos, bueno, la crisis sanitaria dejó su fuerte huella. En estas premiaciones. Y antes de pasar al goza, ¿quién fue el gran ganador y quién fue el gran perdeor? Mira, ¿qué nos dejó de bueno? Y en mi opinión, y rememorando el pronóstico que te hice hace un mes ya, no fueron demasiados mis aciertos, pero te diré que hubo dos o tres grandes ganadores en el terreno del cine, lo que tiene que ver con la mejor película dramática, que ganó Nomadland, y ganó también su directora, Chloe Sajo, una directora de ascendencia oriental, también destacó la premiación, te diría, como apostilla de dos actores, dos intérpretes afroamericanos, ¿sí?, que se llevaron los dos premios de mayor rango, algo que no nos sorprende, sabiendo las severas luchas por la igualdad racial que está atravesando Estados Unidos en estos momentos, la industria se encargó de premiar a Andra Day por Estados Unidos vs. Billie Holiday, y a el fallecido, lamentablemente fallecido, Chadwick Boseman por Mark Rainey's Black Bottom. Otro de los grandes destacados fue Borat, recordarán la secuela de aquel film surgido a comienzos de los 2000, con su sarcástico humor, bueno, se llevó el premio a la mejor película en comedia, y Sasha Baron Cohen se llevó el premio al mejor actor en el rubro comedia. Y por el lado de la TV hubo, te diría, dos grandes sobresalientes que fueron The Crown, no sé si la tienen la serie grande, gran serie sobre la realeza británica que está atravesando su cuarta temporada y que fue sumamente premiada como mejor serie y arrasó con tres de los cuatro rubros actorales. Y también otra serie que corrió buena suerte y que nos toca como argentinos es Gambito de Dama, que ganó en la categoría de Mejor Miniserie o Película Hecha para TV, y digo que nos toca como argentinos porque su protagonista, que ganó como Mejor Actriz, Anya Taylor-Joy, no sé si muchos lo sabrán, pero es de ascendencia argentino-británica. Mira, mira. Así que, bueno, así es como se fueron llevando a cabo las principales figuras que fueron premiadas en una ceremonia. sumamente atípica. Un poco fría también escuché. Y sí, indudablemente, el formato virtual no favorece y los desperfectos técnicos que ocurrieron durante la transmisión. Claro, porque los actores y las actrices tenían que agradecer al momento de ser premiados. Y bueno, no siempre la tecnología jugó una pasada óptima. ¿Y de los boyas qué me puede decir? ¿Qué me puede contar? Mira, esta vez no lo voy a adelantar porque ya pasaron, pero... No, los boyas se entregaron el domingo pasado. Claro. Era uno de los premios más importantes del mundo y el premio más prestigioso que tiene la gran industria cinematográfica ibérica. Fue una ceremonia también completamente virtual, telemática. Sí, estaban todos los nominados en todos los rubros en sus respectivos hogares. Y Antonio Banderas fue el anfitrión y el conductor. Fue una ceremonia, comparando con lo que fueron los desperfectos tecnológicos en los Golden Globes, bastante ordenada, te diré. Y hablando de sabor, de gustito argentino, te diré que hubo una gran presencia porque la película Aquelarre, que a partir de hoy pueden disfrutar en las plataformas de cinear y en Netflix de modo simultáneo, que bien es española, digo que tiene gustito argentino porque está dirigida por el argentino Pablo Agüero, no sé si sabes que se convirtió en una de las grandes ganadoras de la edición obteniendo cinco premios, inclusive el mayor, que es el de mejor película. ¿Sí? Muy bueno. Muy bueno. La venta de tiempo, entonces. Sí, absolutamente. Una película con interesantes rubros técnicos a lo que ha sido premiada. Y también resultó premiada La Local, Las Niñas, de Pilar Palomero, que le siguió con cuatro galardones en las principales categorías. Aquelarre, como te digo, encabezó El Palmarés, la película de Agüero, que se impuso en categorías de diseños, de vestuarios, de maquillaje, en efectos especiales. Bueno, mientras tanto... ¿Y cuál sería una breve reseña de Aquelarre, para que la gente, pero dice, mira, bueno, interesante premiada, pero ¿de qué se trata rápidamente en tres líneas? Sí, bueno, Aquelarre, como su título lo indica, ¿no? La reunión nocturna de las brujas allá por el medioevo. Vos sabés que la película se sitúa en el año 1600, es una historia ambientada en el País Vasco. Agüero es un cineasta nacido en Mendoza, que se crió en España, y que fue muy influenciado por una serie de libros que tratan el tema de la casa de brujas. Desde un punto de vista, te diré, bastante subversivo, desde la mirada comprometida política, que intenta actar por tierra con este esquema de que a lo largo de generación en generación, el esquema, digo, rígido de esta educación por el terror, que con la excusa del acto de superstición persigue, diezma, masacra, reprime el actuar de estas mujeres librepensantes e independientes, y que en un enfoque claramente feminista, Agüero intenta rescatar, y es interesante la contemporaneidad que tiene una película como Aquelarre, más allá de todos los valores técnicos que acabo de expresar hace un momento, lo que tiene que ver con el compromiso social y con hacer una lectura de un hecho atávico en lo que nos corresponde y nos compete en los horrores que hemos cometido como humanidad. Si desde el 1600 lo trasladamos al presente y hacemos una lectura en lo que tiene que ver con la igualdad de género, la película cierra perfecto y me parece un mensaje muy interesante metafóricamente para poder concientizar, ¿sí? Tal cual, tal cual. Bueno, y ya agradeciéndote un montón esta columna, por favor, ya te comprometo para la próxima, vamos a hacer, no sé si siempre nos acercamos, pero ya tenía ganas de hacer algo diferente, más allá de que esto es mensual, quería recomendar algunas que me recomiendes que me recomiendes, que me recomiendes a ver en realidad un par de películas sin par de series, a ver qué. Justo sobre eso, iba a hacerte una pregunta sobre sobre películas como para recomendar, ahora que se ha abierto las salas de cine, por ejemplo. ¿Hay títulos interesantes como para ver? Sí, por supuesto, mirá, en las salas en Cinema La Plata está Tenet, la última película de Christopher Nolan, una superproducción de aquellas, una película de acción que tiene, bueno, toda la pirotecnia visual y la parafernalia explosiva de la que hace Gala Nolan, pero también tiene esa marca registrada que es el laberinto argumental, ¿sí? Esa maquinaria de relojería tan intrincada, tan compleja y tan difícil de seguir desde el verosímil que plantea quienes hayan visto películas como El origen de Christopher Nolan sabrán a lo que me refiero. Bueno, ese tipo de desafíos implica ver una película como Tenet, que es una gloria para ver en una pantalla cinematográfica, por todo lo que uno disfruta a nivel visual, pero a lo largo de dos horas y media es un absoluto desafío intelectual y a los sentidos poder entender un poquito de qué trata esta historia de oscuro espionaje en donde nada es lo que parece que nos está diciendo. Y otra película que se puede ver, bueno, vos me decís de las salas, pero la quiero recomendar, aún no está en salas, pero tiene que ver con la que acabamos de comentar. Está en la plataforma Cinear a partir de hoy, se estrenan en la plataforma Cinear, se llama Charlotte. Se llama Charlotte, está dirigida por Simón Franco, es una película argentina rodada en Paraguay y por qué la recomiendo, chicos. La recomiendo porque está protagonizada por la española Ángela Molina y no quiero dejar de mencionar la importancia de este nombre en lo que fue la gala de premiación de los Goya el pasado domingo porque Ángela Molina, una gran actriz que ha recibido el premio Goya honorífico de manos de Jaime Chavarri, un director para el que ha colaborado profusamente, bueno, hablar de Ángela Molina incluye una trayectoria que cuenta con trabajos para Luis Buñuel, para Manuel Gutiérrez de Aragón, bueno, una de las actrices más representativas de lo que se llama la transición española, ¿sí? Desde la caída de Franco hasta la fecha, bueno, ella fue la elegida para el premio de la trayectoria que le fue otorgado de modo presencial en la última gala de los Goya. Bien, bien, muy interesante. presentación en Charlotte a partir de hoy en la plataforma cinear. Perfecto. Y para el próximo entonces dejamos un par de recomendaciones y buscamos un par de recomendaciones más, pues también cabrón de la cartelera también y un par de series también para recomendar. Sí, vamos a hacer un picadito, vamos a hacer un picadito de series y cartelera, hay mucho para explorar. Los cines, como ustedes bien saben, abrieron el pasado 4 de marzo, después de un año de estar cerrados, se ha renovado toda la cartelera, hay muchos tanques de Hollywood que venían retenidos por el tema de la pandemia y que están poquito a poco buscando lugar y fecha de distribución, así que van a llegar pronto a las salas de La Plata, los vamos a comentar y por supuesto la oferta de series en plataformas como Netflix es incesante, así que va a ser un gusto en nuestro próximo encuentro poder hacer una pasadita por cada una de esas propuestas, chicos. Perfecto, bueno, muchas gracias, como siempre es un gusto y nos estaremos hablando pronto en mes que viernes. El gusto es mío, gracias por el espacio de aire y nos encontramos muy prontito, un abrazo a ambos, un abrazo a todos, igual gracias. Nuestro discurso, nuestro periodista, columnista de cine y director de revista 7 Artes siempre comentamos en el programa y que tenemos la publicidad y no se la pierdan tampoco, muy muy interesante, todo esto es interesantísimo en todo lo que su conocimiento es tremendo en lo que es esto del arte del cine, la verdad que es muy lindo escucharlo y bueno, charlar y aprender y conocer cosas que por ahí uno no está tanto en el tema. Así es.